esto es un cazú vale he puesto aquí esta membrana porque se me ha roto la que me venía con él esto es fácil de cambiar puedes comprarte la membrana por internet o coger plásticos en este caso es una bolsa este no es el mejor porque depende de la membrana que pongas también poco el sonido y este es verdad que suena un poco no tiene tanta caña como otro vale la cosa es para poner la membrana es tú pones un trocito lo tensas lo máximo que puedas vale y una vez que esté tenso vale sin que tenga ningún agujero ni nada que esté roto no le deis doble capa vale porque tiene que ser sobre una membranita y lo presionas lo metes cogete uno de quita y pongo este es de plástico es mejor de metal nunca sube mejor de metal o de madera pero bueno este me hace mi función o sea su función y la verdad es que bastante bien es recomendable una bolsa de estas típicas del día de la compra y tal porque estas cosas son peores ya que son de origen vegetal y son más blandas